Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de GTA Roleplay Los videos están viniendo muchísimo más seguido Así que espero que se note acá abajo en la caja de comentarios En los likes Mano, compartíselo a algún amigo tuyo que le guste GTA Posta, me ayudás mucho Por otra parte, te comento que en Nimo comenzamos a rolear nuevamente Así que si no me seguís en mi canal de NimoTV Que lo tienen acá abajo en la descripción Yo te aconsejo que lo descargues, que me sigas Que posta, me ayudás muchísimo y encima comenzamos a rolear Y yo lo sé Por YouTube vamos por el capítulo de anime número 25 Y el manga va por el capítulo 8.937 El manga sería en NimoTV Pero por eso me tienen que seguir en Nimo Y no tienen que perderse de nada Para estar completamente al tanto Y aviso que ese chiste lo robé de la caja de comentarios Algunos de ustedes que me estuvo descansando Pero bueno, hago lo que puedo Estoy tratando de dar todo Y voy a tratar de subir videos muchísimo más seguido Obviamente de GTA porque vengo subiendo videos seguidos en general Porque aclaro todo No tengo nada más para decir Disfruten del video Pichan en la rueda, dale, háganlo, mierda ¿Me escuchás? ¿Estás escuchando? Tenemos que encargarnos de un tipo Ah, perfecto ¿A quién hay que buscar? A ver, informame un poquito más Tenemos que matar a Christopher Campbell 68 años Juez Quiero motos Quiero motos No quiero vehículos Quiero motos Tiene que ser un trabajo limpio Por ende Listo No me dijeron que tenía seguridad ni nada Lo que vamos a hacer es entrar Ver la zona, digamos Rateriarla Encontrar al objetivo Luego de encontrar al objetivo Hay que matarlo ¿Está bien? Lo vamos a agarrarnos Lo vamos a llevar lejos Y necesito que alguno me consiga una rosa Hay que ponerla arriba del cadáver Sacarle una foto Y guardar todos los archivos ¿Ok? Necesito ahora que uno vaya a conseguir una rosa Diga, joven Me informan que el juez Ya está en el jugado Ok Ejecútenlo Ahí en En público Y déjenlo ahí Tomen la foto ahí Y lo dejan ahí Perfecto Espectacular Che, esos son de seguridad, chicos Todavía no salió de jugado Está la policía Está la policía No se saquen las máscaras Escúchenme la secuencia Está saliendo Está saliendo un viejo Es un saldo de seguridad Yo tengo buen ángel Kaku, activá Sal de seguridad Vos al otro Amigo, el viejo es inmortal, amigo Muerto el viejo Muerto el viejo Muerto el viejo Dale, rápido Le pongo la rosa Le pongo la rosa Sacale la foto Vamos, vamos, vamos A la camioneta la quiero fuera Desaparezcan Divídanse, divídanse Me escucho Afirmativo Buenas noches Que ha hecho el trabajo Así es Ahí le pasé la información Diga Nosotros no nos equivocamos Joven, diga ¿Cuál era su objetivo? Matarlo Sacarle una foto Enfrente de todo el mundo ¿Cómo? Disculpe No, a su chofer Y su seguridad No, ese se resbaló, eh No lo creo Mirá, te voy a decir una cosa Nosotros somos precisos A la hora de hacer las cosas No matamos a genocentes Matamos a personas Que se lo merecen ¿Y por qué no Puso eso explícitamente En el contrato? Joven Quizás usted no sepa Cómo trabajarnos Eso está bien Solo una Su recompensa está La pronta La avisaré En diez minutos Perfecto Pero por favor No cometa estos errores No a futuro Tiene cinco minutos Para llegar a esta ubicación Su recompensa está dentro De la guantera De una camioneta Buxtar Que hay una organización Que puede ayudarle ¡Me tengo que cambiar, amigo! Encontré la camioneta ¿Qué tenía, amigo? Eh, pendrive Ok Ahí subiste Subiste, vámonos Bien El mensaje dice Tiene cinco minutos Para llegar a esta ubicación Su recompensa está dentro De una guantera De una camioneta Buxtar Los pendrive Tienen información De lugares con armamento Hemos entendido Que hay una organización Que puede ayudarles con esto Vamos a revisar el asunto Entonces, ¿les parece? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Les comento cómo funcionan Porque veo que lo ha reconectado todo Por favor, lo escucho Tienen que usar los pendrive Pero tengan mucho cuidado Porque si falla Sobrecalienta la tablet Y eso va a ser Que no puede utilizarla Por un cierto tiempo Ah, ok Muchísimas gracias Y a cada ubicación Le corresponde Cierta cantidad de seguridad Créame La seguridad puede llegar A ser muy peligrosa Y son profesionales Así que Tenga cuidado con eso Y a dónde va Ok, perfecto Muchas gracias por los consejos Hasta luego Un placer Lo llamaré Si tengo algún que otro trabajo Lo esperaré con ansias Una hora después Cifras Eh, Fercho Te mando ubicación ¿Qué onda? ¿Cuánto cobran? ¿Todo bien? Hace frío, eh Para estar así ¿No les parece? ¿Viene muy seguido por acá, señorita? ¿Eh? No me mire así Ya va Yo sé que están impacientes ustedes Que quieren Pero van que nunca Por favor Feliz cumpleaños, amigo Hola, bombón ¿Cómo andas, linda? ¿Cuál preferís? Esta, la tatuada Olvidar ¿Los servicios de la tatuada? Ok, listo Yo con esta me parece Con la P.I. roja, ¿eh? No, pero la rosa se pone en cuatro No, ¿cómo no? Para no ser tan explícito Ay, no, como se agacha, amigo Una locura, ¿eh? Una experiencia, me parece ¿Qué? Hola, hola Hola, linda ¿Todo bien? Uy, ¿cómo andas, linda? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, ustedes Bien Todo tranquilo acá Hace un poco de frío, ¿no? Sí, bastante Estoy esperando un cliente Ah, oh, reina ¿Cómo un cliente? Che, pero no Epa Está revisando Está revisando Esa Apala, papala Escuchame una cosa, pará ¿Cuánto estás cobrando, morochita? Eso 500 a la hora No, 500, pará 500 dólares, amigo Qué caro, amigo Hay que darle más Uh, yo quiero la ruida al fondo, ¿eh? A ver Ahí viene Uh, uh, ahí viene Uh, no, pará Está más dura que el mastruli, ¿eh? No, pará, ¿qué es eso? Eh, mirá cómo se le mueven las tetas, amigo Pero parece guasón No, no, no Toda tuya, toda tuya Tranqui Oh, amigo Pero está hecha por honga Hola ¿Todo bien? Uy, hola Uh, esta viene con paquete Todo tranquilo Todo tranquilo ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Si quieren les hago 500 por los dos Vamos a cerrar rápido No, ¿cómo que 500 por los dos, amigo? Eh, Fercho Fercho, a mí me copa, eh, tipo Esta acá trata toda golpeada Pobrecita, amigo No me parece Yo me iba con la morocha, ¿qué? Que vos fíjate No, pero pará ¿Cómo me vas a dejar con el shocker? Para, hijo de puta No me... Disculpe, señorita Ya vengo No me dejé con el shocker, por favor No me... Amigo No, ¿cómo? Amigo, por favor Fíjate que 500 quiere el muchacho, ¿eh? A ver Allá hay otra, allá hay otra No, pero escuchame una cosa Allá hay otra Pregunta seria Porque se ve bastante sospechosa usted En ambos sentidos ¿Tiene... ¿Tiene paquete ahí abajo? Depende ¿Qué crees, vos? No, ¿cómo que quiero? Yo qué, te lo metí para adentro Hacé la vuelta y vuelta, Kenny Vuelta y vuelta, 7,50 No, no Jugamos piedra, papel o tijera ¿Quién va primero? Tirá los dados, tirá los dados, amigo Tirá los dados Bueno, vale, pero pará Tiramos los dados Primero tiramos los dados para... Si yo gano Me lo dejá a 2,50 Si vos ganás, 7,50 del ida y vuelta, ¿ok? Igual primero Y vas primero, ¿te parece? Dale, a ver, a ver Tres ¡Vamos! ¡No me rompen el orto, Fercho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Pero... ¿Cómo me dijiste vuelta y vuelta en 2,50? Ah, no, pero... O sea que... ¡Vamos! A ver, tirá los dados Amigo, darte vuelta, dale ¡Uh! Vas a quedar con el orto Pero dibujadísimo, ¿eh? Te lo vas a tener que dibujar con un fibrón ¡Uh! Cagaste, Fercho ¡Uh! No, cagaste... No, amigo ¡Hay empate! ¡No! ¡Hay empate! ¿Definimos? ¿Definimos? ¡No! ¡No! ¡Chau, papi! ¡Te hago mierda al orto! Creo que le encanta que le rompan el orto, ¿eh? ¡Chau! ¡No! ¡No, igual! Igual ahí, ¿eh? ¿Cuándo es la boda de vato? Dentro de media hora Buenas noches, buenas noches ¡Bol! ¡Vamos! ¡Descarguen! ¡Vamos, chicos! ¡Con calma! ¡No! Se me fue el cubra ¿Me vas a hacer el cubra? Obvio, papá, tranquilo Me extraña araña que siendo moca no me conozcas ¿Dónde pongo a todas las people? Subilo todo para acá arriba Decirle a todos que suban para acá arriba Que estamos acá arriba Ah, te veo, te veo ¡Dale! ¡La boda está a punto de arrancar! ¡Por favor, toda la parte de arriba! ¡Porque los cago a tiro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo arriba, vamos! ¡Todo arriba! Vamos a hacer algo Acá el que tiene la bandana me va a cazar Escuchen los demás Apenas me casemos Y quiero que todo lo que tenga ganar Me empiecen a disparar al cielo Empiecen a disparar Pero apenas dispararon O sea, cuando me diga que sí Y yo le diga que sí Ahí nos tenemos toda la mierda Nos vamos nadando Nos vamos en lancha El que agarró la lancha bien Y el que no también ¿Le contaste a tu germo El trabajo que te comiste en la despedida? ¡No! ¿La despedida te va a contar? ¡Vamos, ey, ey, ey! El trabajo que te comiste ¡Silencio, por favor, en la iglesia! No, todavía no me lo hice ¡Silencio, por favor, en la iglesia! El que tiene el libro se la come ¡Ay! ¿Cómo sabías? Un placer, señorita, por favor De mi lado izquierdo Joven Entregue los anillos, por favor Y puede retirarse con los demás Estamos aquí reunidos Para la unión en cuerpo y alma De estos dos jóvenes Por motivos de seguridad No podemos decir nombres Y le vamos a decir B Y B Señor B Quiere recibir como esposa A señora B Y promete serle fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Y así Amarla y respetarla Todos los días de tu vida Acepto Señorita B Quiere recibir a señor B Como esposo Y promete serle fiel En la prosperidad Y en la adversidad Sí Pará, pará, pará Sí, sí, sí Pará, nena Sí, sí, todo, sí Pero... El señor bendice Estos anillos Que vas a entregar El uno al otro En señal de amor Y felicidad Jóvenes En el nombre del padre Y en el nombre De la ciudad De Dobux Life Los declaro Marido Y mujer En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¡No! El mirador puede ser Listo, listo Los quiero a todos En el mirador Emi ¿Siden ahí? Sí Ok, ok Buenas noches Por favor Suban a la limosina Bien Ahí les abro la puerta Van a disfrutar Un hermoso recorrido En la ciudad Y luego vamos a ir A una locación Para que puedan disfrutar De su noche Señorita Por favor Acompáñenos Preparados, eh Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Hoy duermo el cielo contigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duermo el cielo Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez El cielo contigo ¡Chapára campeón! ¡Chapatela! Por primera vez Uy, desapareció uno Por primera vez ¡Chapára campeón! ¡Chapára campeón! ¡Chapára campeón! ¡Chapára campeón! Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito En el nombre de Dios Que está presenciando Este momento hermoso En el nombre De la gobernación De Dobux Que nos facilitó El observatorio Gracias a mi tía Marta Que me prestó la sombrilla Para este día Tan lluvioso Después de todos Los inconvenientes Y traten de no sacar armas Para no pegar culatazos Señor Vato Acepta como esposa A señora B Ah, en la salud Y en la enfermedad Hasta que la muerte Lo separe Acepto Señorita B Acepta A Vato Loco En la vida real Acepto En la muerte Y en la enfermedad Hasta que la muerte Lo separe Acepto Sí, sí, me gusta Lo declaro Marido Y mujer Y me alejo Para disparar ¡Viva los novios! Así que nada Un brindis Chin, chin Listo Buenas tardes señor ¿Cómo anda? Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenos días Buenas tardes Buenas noches Me sacó las palabras De la boca ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo anda señor? Todo tranquilo Por favor Tenemos acá Una situación De un robo No Y el señor Quiere que la arregle En la moto ¿Qué le parece? Y va a pagar Me imagino ¿No? Porque No No laburo gratis Yo joven De onda Bueno Se lo pagará El ladrón ¿Qué hace papu? ¿Cómo anda la máquina? Se lo pago La oficial No la va a arreglar Bueno amigo Pero eso contáselo A tu viejo A mí me chupan huevos Escuchame una cosa Pensé que era el momento Adecuado Estaban todos hablando ¿Pero quién me va a pagar? Yo le pago Repare Ahí está Listo Perfecto Esa la actitud Yo no veo que esto Sea un móvil Oficial Señorita ¿Eh? Sí, sí, sí Solo que usted es daltónico Ah Yo soy el problema Usted Mire Sí, usted es daltónico Y lo ve así Y usted es un elfo Bueno, él está remorando El mecánico Tanto tiempo No sabía que te transfirieron Arranca, arranca Hija de puta Arranca Compañero Se me salió Un changuito No sabía que la había transferido Compañera ¿Cómo anda? Yo dejé Dejé la policía En realidad me despidieron ¿Por qué la transfirieron? Pire hijo de puta Persecución Acá Pire, pire Acá como en los viejos tiempos ¿Cómo está compañero Palermo? Todo bien La extrañé La copio Hola, hola No sabía ¿Qué haces? ¿Por qué mecanico ahora? Pero vos, amiga No mejoraste nada, ¿eh? ¿Qué onda? Se me volvió el vehículo Pero sos boluda Vos comes vidrio No, no Vos como oficial De mal en peor vas, ¿eh? ¡Uh! ¡Agárralo! La sirena La sirena La sirena La sirena Dirección norte o sur Ahí está, ahí está Código 100, código 100 Que detenga Con casa acá Agárralo ¡Uh! Ven hijo de puta Aléjese mecánico Aléjese mecánico Aléjese mecánico Lo agarro, lo agarro Tiene un arma mecánico No, no ¡Pum! No, no, no ¡Acá zapete! Deje que corra Deje que corra Deteneos Deténgase, deténgase Deténgase Deténgase, deténgase 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 No, no puedo Disculpe, no puedo Por favor Deténgase ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Dos mil años más tarde Eh, ¿cómo, compañero? Estamos todos fuera de servicio Porque falleció Wilson ¿Cómo? ¿Cómo? Si querés venir a la morgue Estamos acá, bro ¿Dónde es la morgue, hermano? ¿Cómo que falleció? Al frente donde se saca La de conducir Se pegó un palo En el auto y ¿Cómo? Perdió el pulso Eh, ahí adentro, bro No sé si ya realizaron el traslado ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Y Wilson! ¡Y Wilson! ¿Qué falleció, amigo? ¿Cómo que hay ahí? ¿Cómo que falleció, boludo? ¿No me diste de mierda? Es una garganta nefasta ¿Dónde está Wilson, amigo? ¿Dónde está? ¡No, Wilson! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Te voy a extrañar, Wilson! Fuiste como el padre que nunca tuve En realidad tuve dos, pero Me abandonaron cuando era guachimit Gracias por darme una oportunidad Cuando nadie confiaba en mí, Wilson Gracias por dejarme ser meca A pesar de todo Me había testes de este, Wilson ¡Wilson! ¡No te voy a defraudar, Wilson! Te voy a llevar en mi corazón, Wilson No sé qué decir, amigo No sé qué pensar ¿Cómo no me podés explicar Qué le pasó a Wilson? No sé, amigo ¡Joder, puta! Lo tenía que cuidar, guacho Estaba viejo Tenía amnes Era medio pelotudo Pero lo tenía que cuidar, boludo Como lo voy a traer al viejito Amigo Amigo No sé qué hacer, amigo Me dio una oportunidad Cuando nadie me la dio, hermano Cuando nadie confiaba en mí, ¿entendés? Es el único que confió en mí, culiao ¿Y ahora qué hago, hermano? Puta madre Explícame qué hago ahora, hermano ¿Qué hago? Vamos a sacar todos la... La grúa La... La camioneta del mecánico Y vamos a dar una vuelta por Wilson Ese Paquito ¿Cómo le va... ¿Cómo va a venir al funeral del jefe de los mecánicos? Y te va a pelear con los mecánicos ¿Sos boludo vos? ¿Y vos sos mecánico? Sí, amigo, te dije que era mecánico Campeón Si no, ¿qué voy a hacer acá? Wilson era mi jefecito Me muero Te reparé el taxi, amigo Igual... Igual si no te pedí, no te pago ¿Está bien, amigo? No, si no te doy Me damos un abrazo, primo ¿Somos primos o no somos primos? ¿Somos primos o no somos primos? Somos primos Más que un abrazo, ¿por qué no... No sale esta? ¿Somos primos o no somos primos? Somos primos ¿Ya tú sabes, brother? Somos primos ¿Qué? ¿Cómo conociste a Wilson? Somos primos ¿Cómo conociste a Wilson? Pero ya tú sabes, brother Siempre Yo no me quiero matar Yo lo conocí ayer Mira, te voy a contar la posta Porque lo secuestré Para hacer una tiendita, ¿viste? Sí, sí Pero pegamos la mejor onda del mundo Era re buena onda, el hijo de puta ¿Y? Y... Me habíamos quedado En tunear todos los autos Y me iba a hacer un reprecio Y hoy me entero que murió Así que me quiero cortar los huevos Yo eso te puedo conseguir un buen precio Prácticamente Pero yo no soy tuning ¿Puedes explicar qué carajo hacé bailando en el funeral del viejo? Mirá, yo te voy a hacer una consulta Cada uno tiene el duelo como puede Y como quiere ¿Está bien? Entonces vos no te metas en mi duelo ¿Ok? Con todo el respeto del mundo Claro, claro Buscate otro laburo, con todo el respeto del mundo No tiene nada que ver una cosa con la otra, joven Tómensela aquí Creo que mi jefe Evo, sal a medir a tu jefe ¡Gracias!